para hacer el arco de madera lo primero que necesitamos es la habilidad de arquero para eso vamos a habilidades, agilidad, adquiría y compramos la habilidad de arquero bueno ahora vamos al menú de construcción y ponemos arco acá está arco de madera necesita seis partes de arco las partes de arco las podemos encontrar en bolsas de armas bolsas deportivas erosionadas cajas fuertes empotrables cajas de mesías de escopetero y cajas de country sabats también las podemos comprar bueno el cuero lo podemos conseguir de conejos, perros, lobos, osos y demás y lo podemos comprar también el pegamento el pegamento lo podemos hacer con agua turbia y huesos en la fogata o la podemos encontrar en cajas y bolsas de basura y también lo podemos comprar la cinta de embalar la podemos encontrar en cajas de basura lo podemos hacer con tela y pegamento o lo podemos comprar también ya que tengamos todos los materiales le damos a fabricar guardar la cinta de embalar el pegamento lo podemos comprar los materiales y el pegamento lo podemos comprar